La noche que me canté La noche que me canté Me la abrazé sin dormir Virgen de la caridad Quita el cuna de mi cuerpo Y mi marido Mi apalón me tiene un hueco Y mi apalón me tiene un hueco Virgen de la caridad Quita el cuna de mi cuerpo Con las manos en la fe Estaban yendo suelo Y cuando renió Le llegaron hasta el suelo Le llegaron hasta el suelo Le llegaron hasta el suelo Con las manos en la fe Le llegaron hasta el suelo Ya mi suegra no me quiere Porque no tengo sombrer Hoy ya vengo, hoy ya vengo Hoy ya tengo un hueco Hoy ya tengo un hueco Hoy ya tengo un hueco Ya mi suegra no me quiere Porque no tengo sombrer Clarín que tinta señal Porque dice que no hay La ó Zoom Que laしました Quien chimas se hace dormir Quien chimas se hace dormir Quien chimas se hace dormir Clarín que tat lesbian luz Porque dice que no hay ¡Gracias!